¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo video y hoy vamos a enseñar una caja de manualidades de Creibabox. Manualidades, actividades, bueno no sabemos lo que hay porque es sorpresa. A ver, os lo juro, no sé lo que hay. Hay cajitas temáticas de Creibabox. Cada cajita viene con su libro de instrucciones y con todo lo necesario para hacer las actividades que aquí vienen. Bueno, pues esto es lo que hay en nuestra caja. Hay una serpiente, una estrella, un par de dinosaurios y hay, aquí lo veis, esto que parece pasta de modelar. Esto yo tampoco sé lo que es. Parece una mezcla de tieta y harina o algo así. Y bueno, está esto, hay una lámina transparente. A ver, yo os aconsejo que hagáis primero las actividades que implican seguir los pasos para hacer manualidades, porque luego lo que es el libro también tiene actividades en sí que se hacen dentro del propio librito. Pero por ejemplo esta, bueno hay una página con curiosidades, esta por ejemplo es para recortar el dinosaurio y hacer el puzzle todas las veces que queráis. Entonces primero lo leéis, hacéis las actividades y luego ya por último hacéis estas cositas. Vale. Bueno, lo vamos a hacer aquí porque no encuentro yo aquí ahora en casa un film de estos de plástico, si no lo ideal sería poner un film de plástico. Pone que hay que dividirlo en cuatro trozos más o menos, así que... Bueno, ya tenemos la arcilla extendida, no, así no, justo, al revés, para que se quede grabado. Cogemos las figuritas que venían en el kit, mira, así al revés, lo pones así y cuando veas que está bien y que encaja aprietas un poco hacia abajo. Vale, siguiente... ¡Genial! Vale, pues mirad, aquí tenemos nuestra bandejita con los fósiles. Esto está blando porque la arcilla está húmeda, la acabamos de sacar. Veis que se ha quedado estupendo. Si no se queda así, pues lo repetís, lo podéis volver a amasar y repetirlo. Este por ejemplo ha quedado un poco más chuchurrio, pero es que el dinosaurio es un poco complicado de aplastar. Vale, pues una vez tengamos esto, esto lo dejáis en un sitio alejado de los gatos, igual se lo comen, hay que dejarlo secar un par de días. Bueno, en nuestra siguiente actividad vamos a crear huevos de dinosaurio y para eso necesitamos los ingredientes que vienen aquí, que a nosotros nos los incluye el kit. Aquí tenemos el vasito de agua y ahora lo tienes que echar ahí. ¿Todo? Sí. Lo siento todo. Sí. Y ahora pues hay que amasarlo, guapito. Pues ya hemos removido bien la mezcla, primero con la cuchara cuando estaba demasiado húmeda y luego con las manos. Y se nos ha quedado pues esta bolita que veis aquí. Vale, pues así le das forma. Con dinosaurio metido. Estoy bien redondito. Vale, una vez que tenemos nuestros dos huevos con dinosaurios dentro, como esto está súper húmedo, obviamente ahora mismo no sirve para jugar y sacarlo del huevo, hay que dejarlo secar un par de días. Hola chicos, como os acordáis, bueno ya han pasado tres o dos días, no me acuerdo si llega. Son unos cuantos, sí. Bueno, aquí estaba el final de nuestra palantología. Que es, los huevos ya se han secado. Son duros ya. Y aquí tenemos ya los fósiles. No se caen porque tenemos como agujetas clavadas. Y bueno, sí, esta caja la he hecho yo y se puede abrir. Ya están duros. Mirad, yo estoy aplastando, o sea, yo estoy dándole con toda mi fuerza y antes se podía hacer un agujero por mirar ahora. Vamos a hacer actividades de aquí, del libro. Y también romperemos esto. Que todas estas cositas las tenéis en las cajas de Criba, en las Criba Box, que son temáticas. Hay unas cuantas diferentes de dinosaurios, de astronomía, hay para hacer una casita de pájaros, plantas... Sí, tenemos que hacer una para gatos, ¿verdad? Sí, sí. Y podéis elegir la que más os guste y tienen un montón de actividades como estas que hemos hecho nosotras. Nosotras, sí, nosotras, nosotros. Y unas cuantas diferentes. A mí me ha encantado esto. Y a mí también, o sea, me ha encantado. Con lo que me gustan a mí los dinosaurios, para que después tengan un juego así. O sea, que te ha gustado mucho, ¿no? Sí, igual claro para ti. Lo recomendamos entonces, el Criba Box, las cajitas de actividades. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós, Blue! ¡Adiós, adiós! ¡Amigo! O sea! .